Un momento que quedará grabado en la memoria del béisbol, el emocionante debut del talentoso cubano Juan Pablo Martínez en las grandes ligas. En el enfrentamiento entre los Rangers y los Giants el 12 de agosto de 2023, Martínez dejó una huella imborrable al conectar su primer hit en el béisbol de élite. Un sencillo preciso al jardín izquierdo en la cuarta entrada marcó el inicio de su camino en las mayores. La historia de un debut siempre lleva consigo un encanto especial y el caso de JP Martínez no fue la excepción. Su primer hit no solo fue un momento personal de triunfo, sino también un momento que simboliza años de dedicación y esfuerzo para llegar a este nivel. Con el picheo de Cobb a 93.7 millas por hora, Martínez mostró calma y precisión al conectar con una velocidad de salida de 90.4 millas por hora. Un ángulo de partida de 7 grados y una distancia de batazo de 120 pies ilustran la astucia con la que aprovechó la oportunidad. En la jornada dominical de este 13 de agosto se vieron las caras los conjuntos de Texas Rangers y San Francisco Giants. Sin embargo, el novato antillano Julio Pablo Martínez arruinó la blanqueada del abridor rival a solo un strike de culminar el juego. Se jugaba la parte alta del noveno capítulo cuando la pizarra mostraba marcador de una carrera por cero a favor de los locales gigantes de San Francisco. Luego de llevar el conteo a dos bolas y dos strikes, el zurdo guantanamero aprovechó un lanzamiento en cambio a 89.7 millas por hora que rozó la parte externa de la zona de strike. El batazo se convirtió rápidamente en doblete gracias a su notable velocidad en las bases. Este fue el primer viangular y extrabase para Julio Pablo Martínez en la Gran Carpa, quien debutó hace solo unos días, el pasado 11 de agosto. Este hit no solo cambió el marcador, sino también marcó el comienzo de una nueva etapa en la carrera de Martínez. Su presencia en el campo es un recordatorio del talento global que el béisbol atrae y su debut resonará como un momento emotivo en la temporada 2023. Los Rangers pueden sentirse orgullosos de tener a Martínez como parte de su equipo, y los aficionados tendrán la oportunidad de ser testigos de su crecimiento en cada juego. Los debuts como el de Juan Pablo Martínez son los que hacen que el béisbol sea un deporte tan apasionante. Cada hit, cada jugada, cada momento es una parte crucial en la historia que se está tejiendo, y este sencillo al jardín izquierdo es el primer capítulo de una emocionante historia que está por desarrollarse. No dejes de seguir a JP Martínez y su camino en las grandes ligas, porque este es solo el comienzo de lo que promete ser una carrera espectacular.